En esta ocasión me encuentro en la Escuela Julio Plata de la Rosa, en la comunidad de Guisa, donde en tan solo minutos las autoridades de educación dejarán iniciado ya esta docencia semipresencial. Hay que destacar que ya más de un año que los estudiantes no retornaban a las aulas debido a la pandemia del COVID-19 y sin embargo en el día de hoy ya las autoridades acá en esta provincia de Duarte y en gran parte del país se están preparando para iniciar esta docencia. Vamos a conversar en esta ocasión con Berenice Castellano, quien es directora del Distrito Educativo 0705. ¿Puedes destacarnos cuál es parte del protocolo a seguir acá en el inicio de esta docencia? Sí, buenos días. Estamos haciendo el lanzamiento de lo que es el retorno a la semipresencialidad. Los estamos haciendo desde el Centro Educativo Julio Plata de la Rosa. Estamos, como tú puedes observar, con todo lo que tiene que ver con el endamiaje del lanzamiento en este día y atendiendo a la biodiversidad, cuidándonos y protegiéndonos unos a otros. Aquí estamos tomando en cuenta los protocolos del regreso que incluye el distanciamiento, la mascarilla, todo cuanto tiene que ver con cuidarnos y preservar nuestra salud. La ADP ha llamado en el día de ayer en un comunicado a los maestros a que no asistan a la docencia semipresencial. ¿No cree usted que esto puede poner en peligro el año escolar? Bueno, nosotros cumplimos como Ministerio de Educación, después de sufrir un año, como tú decías, de esta pandemia, de llamar al retorno porque es de manera gradual y también con el consentimiento. Bien, escucharon ustedes las palabras de la directora del Distrito Educativo 0705. Hay que destacar que un número muy reducido de estudiantes se han dado cita a este centro educativo. La mañana de este martes pueden observar ustedes los mismos portando su mascarilla, ¿verdad? Y un guardando el distanciamiento social recomendado por parte de las autoridades. Es todo lo que tengo por el momento. Nosotros retornamos con ustedes al estudio. ¿Está con nosotros? Gracias a Arismendi, la antigua. Bueno, ahí ustedes ven en Guisa, la escuela de Guisa, ¿no? La manera en que se está celebrando el retorno a clases. Creo que es un poco deslucido porque usted no puede hablar de escuelas sin maestros. Como medio raro, ¿verdad? Entonces, no hay escuelas sin maestros como tampoco la hay sin alumnos. Entonces, es un poco forzar una situación que nadie tiene una idea clara de por qué se está forzando. Ahí hay un científico dominicano, residente en Qatar, apellido creo que Javier, que dice que lo que el gobierno debe hacer es cerrar Santo Domingo, el gran Santo Domingo, por el rebrote, lo rabioso que ha vuelto el COVID-19. Pero, así mismo dice él, parece una insensatez que en medio de ese rebrote se esté hablando de reabrir las escuelas. Vamos a leerle más tarde la noticia de este científico dominicano residente en Qatar. De mañana